Un aplauso cabrero, un aplauso ahí Yo no puedo porque estoy mi hermano Buenecito, perdón, al oído Esta sangre de Frank me metió en el disparo 9-18, bola 10-18, hay más Abierto, digamos 10-18, bola 10-18, bola 10-18, bola 10-18, bola Mala pelota, 19 11-18, bola 11-18, bola 20-18, bola 12-18, bola 11-18, bola ¿Qué es lo que tienes ahí? Júgate bien José hoy A él no le cayó nada tampoco Tanto 2 no tenía nada El canto 3 estaba fundido, fundido, que no tenía aire Gagando 3-1 se fue No, nunca se fuiste 3-1 Siempre empataste, porque fuiste a mí un tanto 7 iguales Mucho balance